Hola, bienvenidos, bienvenidos. Ay, no, qué historia, qué historia tenemos el día de hoy, de verdad, es una historia que a mí me dejó helada, helada. Les cuento. Silvia tiene 13 años de casada. Dice que su marido es una maravilla. Hasta que encontró algo en su maletín de gimnasia y ahora piensa que podría ser gay. ¿Qué dice Silvia? Yo no sé qué está pasando con mi marido. Estoy dudando de su virilidad. Encontré cosas en su maleta que solamente personas de otra orientación pudieran tener. ¡Qué pasa, Silvia, señoras y señores! Adelante, por favor, Silvia, bienvenida. Gracias, Laura. Y una cosa que extraño de Laura en América, empezar bailando, bailando con mi público. Ojalá que pronto pueda tener público y divirtiéndome mucho. Bueno, porque ya tendremos la canción del programa. Yo me acuerdo tanto de... Se siente, se siente. Laura está presente. Esa me encantaba. Pero bien, vamos ahora a hablar con Silvia, porque Silvia tiene una historia impresionante, de verdad. Porque no estamos hablando de una joven que está hablando de su novio, de su enamorado, no. No, estamos hablando de una mujer casada, con hijos, con 13 años de matrimonio, que nunca tuvo ningún problema y que hoy, porque encontró algo en su maletín de gimnasia, porque tu marido es muy deportista, ¿verdad? ¿La hace pensar que podría ser gay? Sí. A ver, primero, vamos a qué fue lo que encontraste en ese maletín. Yo encontré un dildo. ¿Un dildo? Sí. ¿Qué más? Estaba en la maleta del gimnasio. Yo lo vi en la camioneta, vi la maleta medio abierta y vi que tenía un dildo. Entonces yo me sorprendí mucho. Yo, ¿para qué quiere tener un dildo ahí? Entonces yo seguí bajando y vi que también tenía ropa interior limpia. ¿Ropa interior limpia por qué? ¿Y qué quiere que tenga ropa interior cochina? Pues va al gimnasio y después del gimnasio se va a trabajar. ¿Para qué va a tener la ropa limpia, no? Una persona que va al gimnasio, que se va a trabajar, lleva la ropa del gimnasio limpia, se la pone y posteriormente se va a trabajar. Muy bien. ¿Pero por qué tenía eso él ahí? ¿Qué más encontraste? Eso no es todo. Yo seguí bajando en la maleta y vi que tenía unas revistas. No, 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 unas revistas algo subidas de tono, unas revistas pornográficas de hombres. Ah, ¿tenía revista pornográfica de hombres? Sí, así es. Qué raro. Sí, de hombres. Estaban guapos, la verdad, estaban guapos. Pero no es algo que un hombre masculino y varonil que tenga en su maleta, ¿no? También tenía un estuche de vaselina. Y el estuche de vaselina... Para no entrar en tanto detalle un poco bajo, ¿no? Digamos. ¿Qué hiciste cuando él llegó a la casa? No, yo lo guardé, guardé la maleta, lo oculté y esperé a que llegara. Yo quise actuar normal, obviamente esto me tenía, pero ardiendo del coraje. Yo quería saber realmente qué me está ocultando mi marido. Lo primero que se me vino a la cabeza era pensar que él hubiera estado con dos mujeres. ¿Para qué lo ocupa? Mientras, te digo que es muy varonil, entonces mientras está con una atendiéndola y esto a la otra, pues probablemente con el dildo lo pude haber ocupado. Muy bien, pero ¿por qué gay? O sea, ahí no sería gay, ahí sería infiel. Sí, esa fue mi principal sospecha. Esa fue mi principal sospecha, que el dildo lo ocupaba para con las mujeres. Mientras a una complacía, a la otra pues la atendía con el dildo. Pero todo siguió, yo guardé la maleta, llegó a la casa, lo saludé, lo besé normal y todo. Y yo lo que quería era saber qué estaba pasando o qué me estaba ocultando. Entonces fuimos a la habitación, nos besamos, una cosa pasó a la otra, tuvimos relaciones. Y justo en el momento en el que estábamos para tener relaciones, yo saqué el dildo y le dije que lo usáramos nosotros. Él se sorprendió mucho. Obviamente lo reconoció. Bueno, casi se muere, ¿cómo le vas a sacar el dildo en pleno momento de...? Yo le dije que era para usarlo nosotros, pero él se sorprendió. Y claro, porque era el dildo que tenía él. Porque lo conoce exactamente, él lo conocía. Y yo le dije que esta... Era una cosa multicolor. Ay, sí, no era cualquier dildo. Sí, porque yo no he visto esos dildos multicolores. Yo le dije a él, oye, ¿para qué tienes esto? No era cualquier dildo, era un dildo vibrador doble cabeza con seis velocidades y aparte color arcoiris. ¿Quién va a tener un dildo color arcoiris en su maleta si no lo necesita? Muy bien. Hasta ahí, obviamente que tienes toda la razón. Sí. ¿Qué te dijo él? Yo le dije, oye, ¿por qué tienes esto? ¿Qué está pasando? Y me dijo que una broma en el gimnasio de sus amigos se la habían hecho. Y le dije, ¿por qué tienes esto aquí? Dijo que fue la broma, no sé qué, que se lo metieron. Y pues yo dije, ¿te lo metieron? ¿Dónde te lo metieron? ¿Qué está pasando? Y él me dijo, me lo metieron en la maleta. Ah, yo creí que se le había metido en el cuerpo. Y me dijo, no, y me dijo, no vayas a creer que en las petacas, yo en las petacas todavía riéndose de mí, yo llorando. Él me abrazó, me dijo que me amaba, me dijo que estaba bien, pero yo no puedo con esto, no, no sabía qué hacer. Y por las revistas, sé que tú piensas que es gay. No. O que es bisexual, o que es, no sé. No, aparte de eso, fue lo del dildo vibrador en la casa, todo bien, terminamos, nos dormimos, obviamente no terminamos de tener lo que teníamos. Me fui a dormir, pero seguí sospechando, seguí sospechando en la semana, fue jueves, no recuerdo bien, fuimos al cine. Entonces, obviamente yo lo voy vigilando, lo voy viendo, está pasando y pasaron unos chicos, un como noviazgo, y él se los quedó viendo, hasta les sonrió, les dijo así como, o sea, les hizo así como, a coqueteo, vaya, coqueteo. Y entonces, yo pues me saqué de shock, ¿no? Pero no pasó, no pasó a mayores, lo dejé pasar, lo que sea. Llegamos a la casa, después estábamos viendo una película, un poco subida de tono, porque pues no pasa nada, vemos películas juntos, es una relación, te digo, que es de muchos años, yo lo quiero mucho. Pero lo que yo no entiendo hasta ahora es por qué gay, eso es lo que no, no, no me, no logró. Él, él me comentó, ah, estábamos viendo la película y en la película salía un actor, un actor que tiene un Lonely Fans, y él me dijo, ese chavo tiene un Lonely Fans, ¿cómo vas a ver que tiene un Lonely Fans el chavo si es hombre? Todavía fuera mujer, dijeras, ah, bueno, es una mujer, va, te la compro, ¿no? No, no pasa nada, mi amor. Pero era un hombre al que tenía ahí el OnlyFans. No puede ser posible. Después de eso, él sale muy seguido con su compadre. Igual y su compadre le está haciendo de tapaderas o le está sirviendo para algo. Ok, tú piensas que el compadre lo tapa. Pero ahora... Muy bien. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo conociste a tu marido y cómo se enamoraron, cómo se casaron? Porque son 13 años de matrimonio. No estamos hablando de un día. ¿Cómo fue eso? No, nosotros tenemos mucho tiempo de conocernos. Realmente en la prepa salíamos, amigos, ya sabes. Estábamos juntos. Una cosa llevó a la otra. En la universidad seguimos juntos. Estuvimos un tiempo. O sea, es un amor de toda la vida. Y realmente nos casamos muy chicos. Yo me casé muy enamorada de él. Él siempre ha sido muy masculino, muy viril. Siempre me ha atendido en toda la extensión de la palabra. He estado conmigo, en lo que me pasa, qué necesito. ¿Quién es lo que más amaba de él? No sé. O lo que más amas, su forma de ser. Su forma de ser. Es que es muy masculino. A mí me gusta mucho. Muy, muy masculino, muy hombrío. De hecho, yo tengo un sobrino que es gay. Y cómo se queja de mi sobrino. Ay, no, de qué rosas, de qué flores. Ja, 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 la niñita, esto. O sea, siempre ha sido muy varonil. Después tuvimos a nuestro primer hijo. No es ser varonil, burlarse de un gay. O sea, ser varonil es respetar todas las opciones sexuales, ¿no? Sí, pero también tiene estas actitudes que son machistas. Esas actitudes de, ah, yo soy el hombre en la casa, yo te traigo, te doy todo. Yo te mantengo, yo te doy todo. Tú no trabajes, tú no salgas, tú los hijos. Yo sí me cuido, pero no tanto como él. Y, pues, una cosa llevó a la otra. Tuvimos a nuestros hijos, a Juliáncito y, pues, a Mireya. Pues, ya tenemos tiempo de estar juntos. Muy bien, enamorados, una relación perfecta. Nunca te ha fallado en la cama. Y tú, ante la primera cosa, piensas que es gay. Pues, ¿quién trae...? Porque una mujer tiene como instinto, ¿no? O sea, 13 años, ¿crees que...? Quiero hablar con la psicóloga un segundo. ¿Crees que 13 años no te vas a dar cuenta? O sea... Claro que te das cuenta, porque puedes sentir, si tu pareja tiene una atracción erótica y afectiva hacia ti, en ese momento te das cuenta que es heterosexual, o podría ser bisexual. Pero si tienes 13 años en toda una vida, por supuesto que sabes que es preferentemente heterosexual. Muy bien, pero ahora, con el mundo moderno, señoras y señores, hay muchos casos también de bisexuales que están con mujeres, que están con hombres, que tienen esposa, que trabajan en sus oficinas con los amantes. O sea, es algo... no sé cómo definirlo. Es como confuso. Sin embargo, lo que podemos saber es que si una persona únicamente tiene atracción, no solamente erótica, insisto, afectiva, cariño por una persona del mismo sexo, es cuando podemos darnos cuenta. Ahora, también algo muy importante, Laura, es que hay personas que pueden tener una experiencia sexual, o algunas experiencias sexuales, y no por eso son homosexuales. Claro, por supuesto, eso es otro tema. Sí. Pero regresando al tema de Silvia, ¿eso ha afectado tu relación? Pues te digo que a mí me atiende. Entonces, realmente yo la situación... Quiero saber por qué tiene un dildo si está conmigo, estamos bien, como dicen. Es una relación de años, nos queremos. Yo quiero saber en dónde lo está ocupando, con quién lo está ocupando, y por qué tiene eso, si es de doble cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué es de doble cabeza? No entiendo. Alguien me puede explicar, dilo. Yo nunca he visto de doble cabeza a Cristian. ¿Qué es de doble cabeza? Una de cada lado. Una de cada lado. ¿Cómo sabe? Para que estén conectados. Ajá, o sea, para que estén conectados. Nunca había escuchado eso de dildo de doble cabeza. Bien, con las justas había escuchado de una, pero nunca lo han necesitado. Y color alcohíris. Y color alcohíris, muy bien. Entonces, ¿tú piensas que está o entre que te engaña con un gay o entre que está con otras mujeres? Sí. Sí, cualquiera de las dos opciones. Yo realmente, pues, si me engaña con otra mujer, pues, vamos. Es otra mujer y, pues, vamos a estar bien. Es otra mujer, va a estar. Y no hay problema, pero si es gay, ¿qué puede pasar si es gay? No, yo, mis hijos, mi familia, los vecinos se pueden enterar. No quiero que esto pase en mi vida. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué una persona como tú, joven, que tiene una relación maravillosa con su marido, le importa más lo que diga la vecina, la familia? Realmente es lo de menos lo que importa. Lo que importa es si él te ha ocultado tantos años algo así. Eso sí duele, ¿no? Pero que sepan lo demás que interesa. Es mi matrimonio. Sí, realmente tienes razón. Que sepan los demás, pues, no importa. Pero yo no quiero que mi matrimonio 13 años se lleven a la borda. Lo quiero a él, quiero estar bien. Solamente quiero que sepa, que me diga qué está pasando, para qué quiere el dildo, con quién lo está ocupando. Nada más quiero saber eso. Nada más. Muy bien, Silvia, no te alteres, tranquila. Obviamente, él va a insistir de que fue una broma de sus amigos. Y tú le has hablado al compadre, a la comadre, porque el compadre y él son hermanos, ¿no? Sí, ellos salen mucho, salen por lo regular los jueves, van a tomar, pero puede que le esté sirviendo de tapadera, puede que esté ahí ocultándole algo, que esté con otra persona. ¿Qué te ha dicho tu compadre, Oscar? No, mi compadre todo bien, él dice que tenemos una relación muy bonita, que sigamos juntos. Él es el padrino de mi hijo, Julián. ¿Y tu comadre qué dice? ¿Ella sospecha algo de su marido? Ay, mi comadre, pues ella dice que yo lo compré, hasta con eso me salió. Si yo lo hubiera comprado, pues va, ¿no? ¿El dildo? El dildo. ¿Te echa la culpa? A mí me echa la culpa, dice que yo lo compré, que yo quiero, que yo tenía ganas de uno así. Y si lo hubiera comprado, no tengo problema. Estoy con mi marido, estamos bien y no pasa nada. No tengo que ocultarlo. Aquí el problema es que me lo ocultó. Fue con la maleta oculta. Y yo no sé por qué no me está diciendo esto. Aparte, está usado. Está usado. No tiene baterías. ¿Ah, no tiene baterías? No tiene pilas. ¿Se acabó las pilas? No tiene pilas, se ve todo desgastado. Ay, qué asco. ¿Se ve todo sucio? Sí, un poco. Está desgastado, está... Obviamente una persona que lo compra y que lo tiene en su casa no lo va a tener ahí nada más para guardarlo. Está usado. Él va todos los días a hacer gimnasia, ¿verdad? Sí, sí, por lo regular se va antes del trabajo. Él va al gimnasio, posteriormente va a trabajar y regresa a la casa. Ah, una vez, cuando fue al trabajo, regresó y no traía calzones. Ah, te digo, de los calzones que estaban sucios. Y entonces... Es que estaban limpios, perdón. Y entonces yo le dije, oye, ¿por qué no traes calzones? ¿Qué está pasando? Y me dijo, no, que por el calor, que porque es comodidad, que estoy mejor así, que es para tenerlas libres. Así me dijo. Para tenerla libre en las bolas. Así me comentó. Pero, Cristian, cuéntame, ¿sin calzoncillo es más cómodo? No. ¿Qué dices tú? ¿Alguna vez has salido sin calzoncillo? No. Él no las usó. ¿Por qué te... ¿Qué dicen por ahí? No las usas ahí. Ah, ok. No las usas ahí. Pero me imagino que te inflamarás sin calzoncillo. Claro, qué raro. ¿Se habrá olvidado la ropa interior en algún lado? ¿Tú qué cosa crees? No, no. La ropa interior la tenía limpia. Nada más no usaba ropa probablemente para que tenga algo rápido, para ocultar algo, probablemente para atender al otro chavo. Un rapidín, un rapidín. Exactamente. Ajá, un rapidín. Muy bien, un rapidín. ¿Qué dice el marido? Adelante. Mi esposa duda de mi hombría. Todo por una mala broma. Y ahora cree que soy gay. ¡Qué pase, Julián! ¡Adelante, Julián! Buenas tardes. Bienvenido. ¿Por qué tienes dildos? ¿Por qué lo tienes con batería gastada? ¿Por qué sales a la calle sin ropa interior? ¿Me puedes explicar? Claro, eso es súper mal, Laura. O sea, me están calumniando. ¿Sabes qué? ¡Ah, tu mujer te calumnia! Sí, claro. Y me siento súper incómodo. Me siento incómodo porque está dudando de mí. Está dudando de mi hombría cuando yo nunca le he demostrado ni le he dado ningún motivo para que esté dudando. Claro que no. ¿Para qué traes eso ahí? ¿Sabes qué? Siempre me has atendido, pero no es para que traigas cosas así. Ya te dije que fue una broma. Siempre hemos tenido confianza. Siempre hemos vivido juntos. ¿Para qué me ocultas cosas de ese nivel? Laura, fue una broma. Tú sabes que entre los amigos nos llevamos así, nos llevamos de pesado. Yo voy al gimnasio, del trabajo al gimnasio. Y todavía del gimnasio llego a la casa. Y pues ella sabe cómo soy. Yo llevo todavía, durante 13 años, trabajando para mantenerla a ella, para mantener a nuestros hijos. Ella no trabaja y eso me gusta, que se mantenga en la casa y que yo sea el hombre. Cuéntame, ¿sí hasta aquí? Entre nosotros. ¿Por qué estaba sin calzoncillos? ¿Por qué estaba con un párrafo al aire? Bueno, Laura, ¿sabes qué? Me puse simplemente el short y me fui a la casa. Ya no quise cambiarme de tanto ejercicio que hacía, pues sudé. Sudé y me lo quité y quise andar más fresco. ¿Cómo crees? La verdad venía más fresco. ¿Cómo crees? Más fresco, Laura. ¿Qué te lo vas a quitar? Estaba limpio. Estaba limpio. Fue en el gimnasio a la casa, esas calzoncillos estaban limpios. Estaba sudando en el gimnasio. Ya te dije. Pero esos calzoncillos están limpios. Son bromas pesadas que nos hacemos. Y yo, por eso, con toda confianza, yo sé el hombre que soy. Y mis amigos y todas las personas que me conocen, Laura, ellos saben que yo sería incapaz de engañarla. Muy bien. Mucho más con un hombre. Yo te entiendo. Vamos a ir a una pausa. Mira, él no va a tener que contestar. ¿Por qué? Ay, señor. Ay, ¿sabe qué? Este micro acá me duele. Ok. ¿Por qué tiene un dildo de dos cabezas? Multicolor. Multicolor. Fue una broma, Laura. Que estaba sin pilas. Fue una broma. Seis velocidades. ¿Qué es? ¿Se acuerda del camarógrafo? Seis velocidades, dice, ¿verdad? Y 30 centímetros. ¿Cómo se puede poner 30 centímetros? Oye. Estoy a mí de la mano. No, ahí no puede caminar. Me imagino que queda linceado. No, qué pena. Encima vaselina. Qué pena, Laura. Ay, no, ya no puedo hablar así. Estamos en un programa familiar. Muy bien, señoras y señores. Él nos va a responder sobre el dildo. Pero nos vamos a la pausa. No se me muevan, porque hay mucho más. Acá Silvia está furiosa. Pero más furiosa que Silvia está su mamá, que no va a tolerar que difamen a su bebé. Pausa y volvemos. ¿El ahí? Muy bien, ¿por qué tenía eso el ahí? Ella no le cree que los amigos le hicieron una broma pesada. Ella cree que lo usaba o para acostarse con un hombre o porque tenía revistas de gay. ¿Y por qué tenía revistas de gays? Fue una broma, Laura. Ah, sí, con la broma. En el gimnasio somos un grupito como de seis y nos vemos todos los días. Y tú sabes, es ya cultura. Desde pequeños te llevas con hombres y sabes que hay que siempre bromearlos. De hecho, tenemos nuestra humbría bastante fuerte que nos bromeamos incluso con las pesas. Ay, pareces niñita, cárgale bien las pesas, pareces mujercita. Y así, y eso es de chamacos, Laura. Eso lo entiendo, pero ¿quién te va a poner un dildo de dos cabezas violeta con seis velocidades? Mira, sinceramente, cuando ella me lo enseñó y yo lo vi, pues sí me quedé sorprendido porque... Pero ella dice que tú lo reconociste el dildo. No, o sea, yo lo reconocí porque ya lo había visto una vez en una... Ah, tú lo conociste. ¿Dónde lo había visto? Tú lo conociste. Lo vi en una página web. Tú lo reconociste, lo viste, me dijiste de dónde lo sacaste. ¿Y para qué ves página web de dildos? Si no lo vas a comer, no se me ocurre ver una página web de dildos. Bueno, mira, ella bien sabe que después del trabajo todavía llego con ganas y apasionado por hacerle el amor. O sea, aparte de que tenemos dos hijos, yo le hago el amor todas las noches. No me has entendido. ¿Por qué estabas mirando las páginas de dildos? Sí, Laura, la estaba viendo porque luego queremos meterle más candela a nuestra relación. No es cierto. Y vemos películas eróticas. Si hubiera sido así, lo hubieras dicho a mí. Te lo confieso, a mí me gusta ver películas eróticas cuando estoy con ella. Y en esa página, ahí pasaron el dildo. Y sabe que me gusta experimentar. Hacemos el amor con tanta candela que hasta nos tocan la pared, vienen los vecinos a decir que qué onda porque tenemos mucho ruido. Bueno, si era mucho detalle, no es necesario tanto detalle, digo. ¿Por qué no le comentaste a ella y compraron un dildo y se acabó? Lo hubieras dicho, sí, exactamente. Claro que sí, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero no era mi intención comprar un dildo ni experimentar de esa forma. Nosotros ya tenemos nuestras experiencias, pero ahí me jugaron una broma en la que sí se pasaron de lanza mis amigos. Muy bien, muy bien. El dildo se usa para muchas cosas, ¿verdad? Señor director, cuénteme, ¿usted alguna vez ha experimentado con un dildo? No. Dígame la verdad. Sí. No me venga, señor director. No, no. ¿Todavía no? Acá los camarógrafos creo que sí han... Sí, ese de ahí por ahí creo que sí lo está usando. Livia, ¿usted abogado ha usado dildo? No, no, para nada. Licenciado, ¿nunca ha usado un dildo? No, de verdad. Muy bien. ¿Usted, licenciada? No. ¿Ha usado dildo? No, no. ¿Pero le parece que es normal usar el dildo? Claro, mira, cualquier conducta que ayude a que la persona se sienta bien es buena para la pareja. No existen en sexualidad conductas malas o buenas, simplemente comunes, naturales o diferentes. Y la Organización Mundial de la Salud dice que cualquier conducta que sea consensuada y que no cause daño a terceros ni a un mismo es sano. Y como dice el señor, bueno, si es algo que puede encender la llama de la pasión para que no haya separación o amantes, es un buen recurso. Es un buen recurso. Pero parece que acá hay ningún hombre. ¿Pedro tampoco has usado dildo? Jamás. Jamás, dice, pero tú, Martín, mamá, ni... Yo sí he usado dildo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. ¿Qué pasa, el dildo? No, mentira, mentira. No. Muy bien. No, sí, porque no, no tiene nada de malo. Yo digo lo que pienso. Muy bien. Este, porque acá los hombres, claro que lo han usado, pero se hacen los pendes, ¿no? Muy bien. Ahora dime algo. Entonces tú lo niegas completamente. Claro, hasta me siento avergonzado de que tengamos que venir hasta acá a que esté ventilando todo lo que está sucediendo cuando lo pudimos haber arreglado en la casa. O sea, no llegar a estos extremos donde me pueden ver, cualquier persona me puede ver, me puede, este, pueden pensar mal las cosas de mí en mi trabajo, tan solo por estar aquí y por un dildo. Y ahora el que está dudando de mi hombría. Ahora, cuéntame, ¿desde cuándo eres amigo de Oscar? Oscar, pues desde toda, toda la vida. Es tu compadre. Es mi compadre. Es padrino de nuestros hijos. Muy bien, y ustedes son padrino de los hijos de él, o sea, son grandes amigos, ¿verdad? Sí, es amigo de la familia. Y ella ha ido a contarle. Tú, cuéntame, ¿qué le dijiste a Oscar? No, Oscar, le digo que, me dijo que todo estaba bien, que somos amigos, él me dijo que no terminara con él, que no dudara de él y de su virilidad. Él siempre está con nosotros. Oscar, pues dice que somos un muy buen matrimonio. Ahora, ¿por qué tú dices que Oscar es tapadera? Porque él sale con Oscar los jueves. Pues es normal. Ahora le conozca los jueves y probablemente por ahí le esté tapando algo, por ahí le esté diciendo, a ver qué. Ah, muy bien. Con otras personas, otras mujeres, no sé, hombres. Es normal, Laura, todos los jueves nos vamos a echar unas bebidas, pero hasta ahí, incluso, nos llevamos tan pesado que un día me quedé borracho, me tomaron una foto y la subieron al grupo. ¿Y sabes qué? En el grupo estaba mi suegro. Pues, ¿cómo crees que me sentí si nos llevamos así? Sabemos que todo es normal, pero sí se pasaron. Me pusieron unas revistas, me pusieron el dildo y ahora ya... ¿Te pusieron un dildo usado? Pues mira, yo no sé si estaba usado. No, ¿cómo te van a poner un dildo usado? Tú fuiste la que me lo enseñaste. ¿Qué tal si hasta estaba nuevo? ¡Qué asco! Él dice que no era usado. ¿Cómo no? Yo lo vi. Capaz y hasta que tú lo usaste y ya me lo estás enseñando. No voy a estar mintiendo, y mucho menos aquí. Yo vengo aquí porque quiero la verdad. Esas son calumnias. No voy a estar mintiendo. ¿Y sabes qué? Estaba usado. Sin pilas. ¿Y la vaselina? ¿Y la vaselina? Ay, qué asco, la vaselina, ¿para qué? Laura, así nos llevamos. ¿Y sabes qué? Me hicieron una broma pesada. ¿La vaselina estaba vacía? La que me hicieron. Sí, le dije que estaba vacía, casi vacía. ¿Para qué uso la vaselina? Fue una broma pesada, Laura. Tú lo sabes, así nos llevamos los hombres. Así nos llevamos, es mi compadre. No, todos los hombres se llevan así. Es mi compadre. Revista, Tildo y vaselina. Vamos al gimnasio. ¿Cómo crees? Hablamos cosas de hombres. No es algo que tengan todos los hombres en su casa, ¿no? No, ya te dije, me lo hicieron nada más, pero ahora sí se pasaron porque ahora se están metiendo contigo. ¿Para qué van a tener eso ahí? Te hacen dudar de mis cosas. No, no es normal, no es normal. Te hacen dudar de mi hombría. Todavía si fuera normal, me pudiera haber contado. ¿Por qué no me contó? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Hay confianza por eso. Llevamos 13 años. ¿Cómo crees que voy a hacerte infiel? Llevamos 13 años. Tú sabes, en mi familia todos nos caracterizamos por ser bien machos. ¿Por qué no ocultas eso? Todos nos caracterizamos por ser bien machos y ahora me sales con esto. Te he dado dos hijos, me la paso fregándole en el trabajo para que ahora estés dudando de mí. Tú lo sabes, antes de entregarme a ti como esposos, siempre tenía a muchas mujeres en la prepa. Tú lo sabes, andaba con varias. Y puedes tenerlas, si quieres puedes tenerlas. Yo no tengo inconveniente que pueda tenerlas como sea, si quieres ve y ve con las mujeres. No tienes inconveniente que se vaya con la mujer que quiera. No quiero porque por eso decidí estar contigo y siempre he sido un hombre en toda la extensión de la palabra para cumplirte como esposo y como hombre. Entonces, explícame el dildo, ¿dónde está? ¿Por qué lo tienes ahí? Pues yo no sé. ¿Por qué? Yo no sé. Él dice que es una broma, pero digamos, ¿qué cosa sería para ti una prueba contundente de que todo esté mentira? No sé, no sé. Yo vengo por la verdad, lo que sea para que mi matrimonio o se arregle o ya por fin terminemos esto. Porque no puede estar pasando esto en mi casa, mi vida, mi relación con mi familia. Yo la amo, yo quiero que sigamos juntos. Mi suegra la solapa, mi suegra la anda solapando. Ah, tu suegra le tapa todo, obvio. No, tu suegra dice que no pasa nada. No quiero que siga dudando porque me hace tener una mala imagen ante toda la gente que me conoce y más por lo que está dudando, que piensa que soy gay. Pues, ¿cómo crees? Por eso, dímelo a mí. ¿Cómo crees eso? ¿Tienes algún problema? Vienes y me lo dices a mí y me lo dices en la casa. Me lo dices en la casa y todo va a estar arreglado. Porque se supone que llevamos 13 años de relación, estamos bien en la casa como para que tú no tengas la confianza conmigo de contarme lo que pasa en la casa. Ya te dije. O lo que pasa afuera, o lo que pasa con tus amigos. Llevo mi rutina normal de siempre. A ver, a ver. ¿Podrías jurarle a ella de que todo esto fue una broma de tus amigos? Fue una broma de mis amigos. ¿Y ya te lo he dicho? ¿Podría jurarlo? Si es necesario, lo haría. ¿Y si fue una broma? ¿Por qué no me cuentas? ¿Por qué lo ocultas? ¿Por qué la maleta la dejas en el carro y lo ocultas como si yo no pudiera saber lo que está pasando? Nada más estás diciendo puras cosas que no. ¿Por qué lo ocultas? No estoy ocultando nada, ya te dije. Ellos me lo hicieron y se están pasando de lanza. Porque ahora, yo les dije, ni con nuestras esposas, ni con nuestras esposas, ni las mujeres son lo más sagrado, Laura. Y ahora, vean cómo tienen a mi esposa. Y yo me voy a pasar de lanza con ellos cuando los vea. Ahora yo me las voy a vengar. Voy a vengar con una broma igual. ¿Nunca has tenido una relación paralela o de chico con un hombre? No, Laura. Simplemente como un hombre normal, jugar fútbol, ir al gimnasio, echarnos un PlayStation. Pero nunca te ha traído. No, para nada. Para nada, jamás. Jamás simplemente unos drinks, unas bebidas y hasta ahí. Porque eso del gimnasio, de los cuerpos, de los músculos, de las... ¿No? La cosa ahí. Claro. No sé, digo. Yo escuché una vez, Pedro, yo escuché una vez que a veces los más musculosos tienen el pájaro chiquito. Yo escuché, yo escuché de tanto hormonas en esa chica. Tú locas, Dessie. Sí, no sé si será verdad o será mentira. Eso es un chisme que me dijo Martín Mamán. Muy bien. No sé de dónde sabe él. Ahora, tú reconoces. ¿A ti nunca te ha gustado una mujer? ¿No has dicho que hermosa? Ah, no, sí, claro que hay mujeres bonitas, hay mujeres hermosas. Y yo no tengo inconveniente en compartir de que pensemos que una mujer esté bonita. El problema aquí es que me ocultan las cosas. Y si le gustan o no, yo no tengo... ¿Cómo crees que me van a gustar? Es el menor inconveniente en que a una persona o a una mujer le guste otra mujer. Por eso voy a hacer ejercicio para tenerte bien contenta. Muy bien. Tú haces ejercicio para tenerte bien contenta. Pues claro, para que no ande fijándose en otros hombres. Y yo confío en ella porque yo sé que ella no tiene el tiempo por andar cuidando a nuestros hijos, no tiene el tiempo para ir a hacer ejercicio. No, pero uno puede hacer... Hay muchos aparatos con los que puedas hacer ejercicio en tu casa. Claro, pero yo la entiendo. Yo sé que también termina muy cansada de estar todo el día en la casa. Y yo, pues yo sí voy a darme ese tiempo y me pongo mamey. Me pongo mamey para que me dé encargarla. De mamey no tienes nada, papito. Te faltan... Bueno, pero por eso le he hecho ganas. Ponerte como Cristian acá. Por eso le he hecho ganas, porque me gusta mi masculinidad. Me gusta tenerla aquí. Mis brazos. Tú no haces ejercicio o haces, pero no tanto, ¿verdad? Hago, pero no tanto, me mantengo. Ahora, 13 años y un dildo... Ay, sería una frase esta, ¿no? 13 años y un dildo destruyó mi matrimonio. No, pues... No. ¿Qué pasa? Yo creo que... O sea, nunca te ha fallado en la cama. No, nunca me ha fallado. Yo he tenido casos en los que... Livia, he tenido casos en los que la mujer sospecha que es gay porque no le cumple en la cama. Claro, podría ser un motivo. Eso podría ser un motivo. Pero un dildo... Podría ser que no se siente atraída. Pero no por un dildo, creo yo. No, no. Yo lo veo medio raro, esta historia, de verdad. No sé, no sé, no sé. Se me hace complicada la historia. Me extraña, Laura, me extraña, porque yo siempre llego a cumplirle. Incluso, como te digo, vemos esas películas y hacemos otras cosas y experimentamos para que ella esté contenta. Yo esté contento. La devoro bastante, con bastante apetito sexual. No, está bien. Porque estoy enamorada de ella. Estoy enamorado de ella. No lo dudo, porque sí me atiende. Realmente me atiende bien. La verdad, no busco en otros lados ni con otras mujeres. ¿Y qué película ves? Pues unas cachondas. Pero entre hombres, papá, mujeres, ¿cómo es? Heterosexuales. Las vemos juntos. Probablemente veas de hombre y nadie lo sepa. A mí me gusta verlas y le digo que la pongamos y nos cachondeamos más. Por eso te digo, hago ejercicio para poder cargarla, para poder aventarnos dos, tres movimientos que muchas veces no nos sabemos. ¿Y haces la del tigre? Pues, una vez. ¿No te has roto la cabeza con el tigre? Y una vez a mi pareja le dije, quiero el salto del tigre. Y terminó con la cabeza rota, ¿me entiendes? O sea, terminó con la cabeza rota, literal. No, por eso ya no lo volvimos a intentar. Ajá. Pero andamos buscando otras cosas. Es peligroso, Cristian, al tigre. Te lanzas, te caes al vacío y te sacas, ya sabe qué. Te sacas. No, por eso andamos experimentando. Muy bien. Entonces, ustedes son de alguna manera. ¿Qué pasa? No, es que yo ya no puedo. Es que le está diciendo y viene a contar todo lo que hacemos en la cama. Estás mal. No, ¿por qué cuentas eso? Seguro tus amiguitas ya te lavaron la cabeza. Le da vergüenza, ¿sabes? Es que no estés contando eso. Saber que tiene un hombre, un macho en su casa, un macho alta. No, no lo dudo, no lo dudo, no lo dudo, me tiene bien, me tiene bien, me gusta cómo estamos juntos, cómo lo hacemos, todo, en toda la extensión de la palabra. Es una persona que me entiende de todas las maneras, física, emocional, sexualmente, no lo dudo, pero ¿por qué tienes eso? No sé qué está pasando en mi vida. No lo sé. Así nos llevamos. ¿En qué momento empezaste a hacer eso? En ningún momento. No tienes como una intuición. Ay, yo ya no sé ni por dónde salir, no sé, tengo tantas dudas. Me hicieron esa broma pesada y estoy súper enojado con ellos y contigo porque tú te la estás creyendo. Ya te dije, mira, los hombres nos llevamos así. ¿Para qué? Sí, hay bromas entre hombres, yo no digo que no. Yo también entiendo, yo también entiendo que hay bromas entre hombres. Yo también he hecho bromas a mis amigas, pero... Esa fue de mal gusto, en el gimnasio incluso hasta le damos sus nalgaditas a los hombres, pero pues échale más, pero desde jóvenes, desde jóvenes. Nalgaditas en los... No. Dime si eso es normal. Dime si eso es normal. Más fuerza a las pesas. Imagínate que le den nalgaditas y que los hombres estén desnudos y ahí entre todos al día. Están despeñándose. Precisamente. Claro que no. Claro que no, claro que no. Pero jamás, Laura, precisamente por la seguridad de nuestra masculinidad lo hacemos porque estamos seguros de quiénes somos y por eso bromeamos. Sí, y por eso andan así, dándose nalgaditas y tú, ay, sí, bien contento. Pero para que me echen a las pesas. Sí, Oscar, dame nalgaditas. Claro que no, ¿por qué? No, mamá, tampoco en ese aspecto. Vamos a ir a una pausa, Oscar está acá y va a venir también este indignado con ella. Eso de las nalgaditas no me suena muy bien. Es para que le den más a las pesas, órale, échale más. Nalgaditas para que le den más a las... Muy bien, señoras y señores, en vivo y en directo vamos a la pausa porque viene Oscar y mucho más. El dilo se ha ciruzado. ¿Pero con quién? Lo sabremos en unos instantes. Pausa y volvemos. No se muevan, regresamos. Señores, acá está el compadre, el hermano desde chico, amigos, que viene a defender con todo la masculinidad, masculinidad de Julián. Adelante, Oscar, se conocen todas sus cochinadas entre ellos, su mejor amigo. ¿Cómo está, Laura? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, señorita Laura, yo ahorita vengo porque se me hace injusto que mi comadre venga aquí a hacer escenas de mi compadre, porque resulta que encontró un dildo de no sé qué cosa, pero yo estoy seguro que eso fue broma de unos amigos de ahí en el gimnasio. Es lo único. Y además déjame decirle y aclararle que ellos, él y yo, somos compadres y desde que nos conocemos somos compadres porque aparte yo soy pro familia, me extraña tú que vengas a hacer esto si sabes que yo quiero. Por eso soy padrino de tu hijo, del más grande. ¿Cómo crees que no voy a permitir que se separen por eso, por un dildo, por favor? ¿Por qué vienes a hacer esto? Muy bien, ella dice que tú eres su tapadera. ¿Cómo? ¿Cómo crees que voy a hacer su tapadera? Yo siempre que he estado saliendo con él que nos vamos a tomar una copa, ¿sabes qué es lo que hace? Las chavas se le acercan y yo no permito ni siquiera que se acerque. Y él no permite tampoco por lo mismo porque te quiere, porque respeta a su familia. Entonces, ¿qué te pasa? Eso se lo cree menos yo, porque yo eso sí que no se lo creo. De verdad, señorita Laura, no le creo nada. Nada, me va a decir, ay, tú le espantas a las mujeres, él te espanta a ti. Ay, por favor. Hombre borracho, infiel por naturaleza. No, pues es que realmente, nada más, nos vemos un solo día. Nos vemos un solo día a la semana, no es posible. ¿Qué le estás tapando? Claro, obvio. A ver, tú sabes que ni lo vemos, nada más nos vemos una semana, un día a la semana, un día. Y por ese día, ¿sabes que no sabemos mucho tiempo? ¿Qué quieres verlo más? ¿Quieres verlo todos los días? No hay problema, está bien, véanse. Pues es que está siempre contigo, ¿cómo estás dudando si siempre está contigo? ¿Se la vive contigo con tu hijo y con él? Pues sí, es mi marido, mi marido, mi marido. Y por eso, ¿y cómo es que estás desconfiando de él si es tu marido, como tú dices? Entonces, ¿por qué estás sacando él? Y luego lo haces aventanearlo así a mi compadre, que es bien macho, no, ¿qué te pasa? Si te ha cumplido en todo y tú lo sabes, entonces, ¿por qué te pones así? Bueno, entonces, Oscar, dime tú, ¿de dónde salió el dildo? Ah, es que, pues, esa es broma de todo. Ya, a ver, ¿quién? Es que, de todos los compañeros del gimnasio, siempre hacen una broma, nos han hecho a todo. Lo estoy diciendo. A todo, ya me lo hicieron también a mí, no a un dildo, pero sí me han hecho bromas pesadas a mí. A él también, o sea, a él le he tocado, le pusieron eso, pero también, entonces, que traiga, ve a hablar con los del gimnasio y habla con ellos, porque ellos son los que se ponen a hacer bromas de ese tipo. Entonces, ¿por qué vienes a decirle, ay, no, estás viendo que yo estoy cuidado porque ustedes estén bien, por eso soy su padrino, para que cuiden de sus hijos y para que estén juntos. Eso me dedico. Yo, por lo que estoy haciendo con ustedes, yo vine aquí precisamente para que arreglen las cosas ustedes y no que hagan un burlote por toda la calle. En serio, no es posible. No, pero estoy haciendo gran ayuda al decirme a mí que cómo se me ocurre. En lugar de que te pongas en mi lugar, ayúdame, dime qué está pasando con mi marido, dime dónde tienen las cosas. Es que te estoy diciendo eso por una broma, ¿por qué no entiendes? Es que a fuerza tiene que ser lo que tú quieres. ¿Qué lo entiendes? No es lo que tú quieras. Piénsale, igual es una broma y no te das cuenta. ¿Te parece una broma un dildo usado? ¿Te parece una broma? Con dos cabezas y con vaselina. Eso sí lo sé. Tú nada más me dijiste que él traía un dildo. Eso fue lo único que dijiste. Es que tu compadre traía un dildo. Eso fue lo único que me dijiste. Por eso, ayúdame, ayúdame a mí. Por eso quería hablar contigo en privado, no en este momento. ¿Tú usas dildo? No, bueno, yo no... Bueno, sí con mi familia, con mi mujer sí. La verdad sí. Yo lo voy a alegar, sí, pero yo le puse un dildo allá en su caso. Se lo comparten. Y el de tu mujer se lo prestas a él. ¿Cómo crees? ¿Para qué? ¿Para eso? ¿Por qué no hablas con mi esposa? Que es tu mejor amiga, en vez de estar aventando tanta tierra por todos lados. A ver, ¿por qué? Ayúdame a mí. ¿Cómo crees que te voy a hacer? ¿Por qué no quieres ayudar a mí? Ahora todo el mundo está de mi contra. ¿Por qué estar en mi contra? ¿Por qué estar en mi contra? ¿Por qué estar en mi contra? ¿Por qué tú lo estás buscando? ¿Qué querías? Ayúdame. O sea, en primera no tenías que haber venido aquí, en primera. En segunda se arregla en la casa. Si quieres a tu esposo, habla con él en privado. No venía a dentinarlo de todos lados. Y aparte, ¿tú crees que no se van a dar cuenta tus hijos viendo este programa? Imagínate lo que va a pasar. Imagínate, están chicos y tú no entiendes. Estás viendo que estoy preocupado por los niños más que tú para hacer este relajo. Uno se preocupa por tus hijos. Muy bien, y acá no vamos a hacer nada que nos vaya a tratar de solucionar y saber la verdad. Ah, entonces, si tú eres tan amigo de él desde chicos, dinos qué piensa que está pasando. En primera yo estoy seguro... ¿No crees que tenga otras mujeres? No, eso sí, definitivamente no. No, no, porque yo he estado con él y él ni siquiera se acerca a ninguna... Le ha cumplido en todo, le ha llegado con el CAMP. Es más, hasta yo estoy seguro que le ha cumplido en la cama. Porque de esto estoy seguro. ¿Tú sabes? Nadie discú... ¿Tú sabes? Porque él me cuenta que tú estás bien en la cama. Por eso somos compadres y somos amigos. Y de eso te cuenta hasta si tigre, hasta si esto, hasta si el otro te cuenta todo. No me digas eso. ¿Ves cómo pones palabras en la boca tú y te haces ch**as mentales, mamacita? Así como tú con tus amigas te cuentan todo, así nos contamos entre hombres. Ah, está bien, no hay problema. Por eso me voy a echar una chela. Por eso salimos, porque es plática de hombres, es mi compadre. Ah, sí, le digo que tú le hablas a tu familia de cómo, 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 con él. Sí, no, a veces hablamos de que, ay, hicimos esto, fuimos al otro, ay, sí, entiendes que me lo hizo así o como quieras, pero no tan explícito. No, tampoco fue tan explícito. A mí me dijo que tú estás bien. No me dijo qué hicieron. ¿Te queda claro? ¿Entiendes la diferencia? No sé. ¿Ves cómo tú vas creando ideas en tu cabeza? Claro que no. Claro que no. ¿Estás mal, mamacita? Bueno. Me extraña de ti. Sí, está bien, estoy mal. Tenemos 13 años de conocernos. Sí, muestra en cordura ya, por favor. Entre hombres platicamos así. Es que buscar ayuda. No sé qué te pasa. ¿Cómo te voy a ayudar si estás enfrascada en lo mismo? Te están bañando tus salidas con tus amigas. ¿Cómo te voy a ayudar si estás en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo? ¿No será que tus amigas te llenan la cabeza? No, no, hablamos normal. Sí, Laura, es eso. A ver, déjame hablar. Simplemente hablando normal de hombres. Déjame hablar. Nosotras hablamos como amigas, como todo bien, así esto, pasó esto, el otro, fuimos a cenar, que a comer, que me llevó, que me hizo, pero no tan explícito. Y si te desarrollas o lo que quieras, hablamos y no hay inconveniente. Pero ¿sabes que no es bueno estar contándole a las amigas de las cualidades de tu marido? Porque si no te lo quitan, ¿ah? Porque de ahí ya lo sé. Te lo quitan, querida. Te invitan a contarle a tu mejor amiga porque acá, que no sé qué, que chiqui chiqui, que chucu chucu, que no sé qué, y de repente se ilusiona, se ilusiona y pa, te lo quitan. Que si la tiene grande, que si la tiene chica, no hay que hablar. Ah, no, no, eso no, para nada. Pero sí me tiene atendida, eso sí. Ahora, ¿por qué un dildo? Pero no le estoy contando. Un dildo de 30 centímetros, ¿verdad? Tan grande. Seis velocidades. Se nota que las de baratilizado, eso sí estoy seguro. ¿Y qué te quejas? ¿Qué te quejas entonces? Ya he usado. A ver, si lo uso o no, no es tu problema. Pero ves que te agregando por algo que tú puedas utilizar, pero yo no entiendo, 30 centímetros no entra. A ver. ¿A dónde entra eso tan grande? De todos modos, si yo lo uso, como sea que sea, tú no te tienes que andar metiendo. Es algo de nuestra relación, de nuestra pareja. ¿Cómo me estás metiendo sin quererlo? ¿No te das cuenta y no te hablas? Lo estás solapando, lo estás solapando. ¿Para qué lo solapas? ¿Me estás metiendo o no? ¿Vas solapando? Yo vine a arreglar la relación que tienen ustedes para que no se separen. Eso es todo. No, neta, gracias por tu ayuda. Ahí vas. Ahí vas a meterle más. Gracias por tu ayuda, de verdad. De nada, mamacita. ¿Pero qué crees? Tú lo estás buscando. Amor, me está defendiendo porque él también estima a nuestra familia. Él no quiere que nos separemos. Yo quería que estas cosas fueran de otra manera. Ahora, ¿qué pasaría si fuera tu esposa la que hubiera visto el dildo o las revistas de hombres y todo lo demás? ¿Qué hubiera hecho tu esposa? Porque te pones bien tóxica. Ahorita entra y te rompe la cabeza. No, fíjate, Laura. Ah, no seas. No, ella es más tranquila. Ella entiende estas situaciones. Sí, claro que sí. ¿Y qué hubiera hecho si hubiera encontrado un dildo? Ella no hubiera dicho absolutamente nada, nada más me hubiera dicho, ¿de dónde traes esto? Más no me pongo, no se hubiera puesto tan mal como ella. No, no. ¿Y si hubiera visto revistas pornográficas? ¿De hombres? Ay, sí, no sé, pero no creo. Eso es una broma pesada. No, pero no creo porque ella sí entendería. Dile, compadre, ¿cómo nos llevamos en el gimnasio? Pues bien pesado. ¿Verdad que sí? Todo sí. Igual, nos tomamos fotos. Muy bien, señoras y señores, ahora vamos a hablar del gimnasio. ¿Tenemos tiempo o tenemos que ir al corte? Yo creo que mejor al corte porque la sorpresa sea más impactante, pues chicos. ¿Qué hacen en el gimnasio? Nada, pues vamos a hacer ejercicio. Lo normal, Laura, lo normal. Sí, pues hacer ejercicio y luego estar normal. Correr, nalgadas, lo normal. Eso es una llevanita nada más, una llevanita de amigos, échale, pareces bien, échale más. O sea, así le hacemos, Laura. O sea, eso se hace cuando uno está teniendo sexo. Pum, pum, dale, 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 pero no cuando te haces en el gimnasio. Es que tampoco lo es necesario. Es que también así se llevan bien pesados, por eso se llevan pesados. O sea, luego de repente pasan y te dan una nalgada. ¿A ti te dan nalgada? También a mí, ¿por qué no? O sea, así, así, todos lo llevamos así. Se pasaron de lanza, Laura, se pasaron de lanza con esta mala jugada. Eso sí, les dan nalgadas. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa en ese gimnasio? ¿Qué pasa? Nada, nada más hacemos ejercicio. Normal. Incluso hasta van mujeres y sabemos que somos fieles a nuestras esposas. ¿Mujeres? ¿Sí? ¿Claro? ¿Mujeres? Claro que sí. Para el hombre sí es mixto, van hombres y mujeres. Y hablan y todo, y platicas con las mujeres. Aparte de hombres, mujeres y lo que quieras. Lo único que platicamos es cómo ser buenos en nuestras casas, en nuestros hogares. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, no, yo lo voy a... de verdad! ¿Es de verdad? No, en serio. ¿Estás calumniando? Estas son las tonterías. Gracias, mi amor. Gracias, mi compadre. Es que la movida... No está teniendo... Es que la atrofó. Pero vamos a ir a una pausa. Tengo que agarrar el mío con la mano porque se me sale. Perdón. Ay, madre. Y a los dos les pregunto. ¿Quién es Adriana? Pues... Es la chava que está ahí en el gimnasio. La que va siempre ahí, sí. Es una amiga de ahí de... Ah, claro, ¿no? Otra de las chicas que va a hacer... Son las que van ahí hasta ahí. Sí, nada más. Es una compañera de aquí. Nada más. Nada más, Laura. Pero ella dice otra cosa. Vamos a la pausa. Vamos a la venta. Y antes de que entre la esposa de Oscar, que es una fiera... Adriana estará en este foro. Regresamos en unos instantes con ustedes. Señoras y señores, ese gimnasio me parece que es un antro de perdición. Me parece que en ese gimnasio... ¿Tú por qué no vas al gimnasio? Tengo que atender a mis hijos. Los hijos no se van a atender solos, obviamente. Tengo dos. No los puedo dejar ahí a la deriva e irme al gimnasio o irme a salir con mis amigos. No, obviamente no. ¿Qué pasa en el gimnasio? Mi familia. Yo la respeto mucho porque así la quiero, así la amo, porque yo sé que termina cansada. Pero nosotros en el gimnasio todo es normal, Laura. Vamos a correr, a levantar las pesas. Y nada más estamos ahí. Escuchamos música, platicamos. ¿Qué escuchan? ¿Qué escuchan? Pues es que de todo ponen música variada. La electrónica con la que nos inspira. Nos inspira a levantarle a las piernas. Para el spinning fuerte, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy fuerte. Pero acá hay una mujer que va al gimnasio. ¿Ah, sí? Es que es mixto. Sí, es mixto. Van hombres y mujeres. Dice otra cosa. Si es mixto, son hombres y mujeres. Van hombres y mujeres. Sí, ahí puede pasar de todo. Pues sí, pero nosotros, bueno, yo me mantengo fiel. Nosotros estamos bien. Desde que me casé, yo prometí serle fiel. ¡Qué pase, Adriana! ¡Adelante! Adriana, forma parte del team, team del gimnasio. Hola, ¿verdad? Hola. ¿Tú vas al gimnasio? Así es. Muy bien. Hola. Hola, hola. ¿Y qué pasa en ese gimnasio, mi reina? Yo soy amiga de Juli y de Oscar. Ya llevo mucho tiempo conociéndolos. Nos vamos a... Nos ayudamos mutuamente a hacer los ejercicios. ¿También te dan nalgadas? ¿Cómo es? Eh... Sí. ¿Te dan nalgadas mi marido? Ambos, pero es... ¿Los dos? ¿Los dos? Oscar también. Sí, sí, claro. ¿Qué bien, no? Súper mujer. Muy bien. O sea, Oscar y Julián, los dos te dan nalgadas. Ambos, ajá. ¿Qué más pasa ahí en el gimnasio, cuéntame? Pues, yo siempre me disparan el agua, me van a dejar a mi casa, acostumbran siempre a llevarme a mi casa, salimos luego a tomar bebidas. Ah, ¿los jueves salen juntos? Los jueves también salimos juntos. Ajá, porque yo sabía que los jueves solamente era hombre, ¿no? Salían los dos, ¿no? Pero no contigo. Entonces, ¿qué hacía Adrián ahí? Pues, bebemos, la pasamos bien, estamos súper bien, pero a mí en lo personal, a mí sí me encanta Julián. ¿A ti en lo personal? Pues, falta que te haga caso, mamacita. ¿Pero él te hace caso? Claro. Mucho. ¿No es cierto? No es cierto. No estoy mintiendo, hija. Dile, compadre, ¿cómo crees? ¿Sabes que no te haces caso? Yo, mamá, voy a ponerme fuerte para ti. No voy a buscar otras relaciones. No vengas a decir mentiras. No le creas, amor. O sea, tú dices que los dos te hacen caso. No, se ve la machita que tiene. Muy bien. No digas mentiras. Dile la verdad. Es que, ¿por qué no dices la verdad? Mira, la verdad es que tú estás enamorada de él, pero no te hace caso. Gracias. Dile la verdad. Gracias. Dile la verdad. ¿Por qué estás metiéndome en tira? No me haces ahora. No me conoces a mí. No te hace caso. ¿No me hace caso? Obvio no te hace caso y por eso estás aquí. Dile la verdad. Vienes a molestar. Otra vez. Yo no te hace caso. Nada más de amigos. No, señorita, la verdad hemos estado juntos. Decirme qué. ¡Trio! No, Cris, no. Ah, no, está. Dile. Ah, por eso te ponía la cabeza. No, 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 no. ¿Qué te pasa? Porque por eso era el dildo con mi cabeza, con él y contigo. ¡Ay, socorro! Y ahora no sé qué estás diciendo. No sé qué estás diciendo. ¿En serio? Sí. En serio te estás pasando de mentirosa. Sí, dime la verdad. No es posible. No es mentirosa. No es mentirosa. No es mentirosa. Niña, ya no, ya no. Ve cómo está. No se ha metido la cosa. Mira lo que está sobrada. Que ya no se cuida, que ya está mal, está súper mal arreglada. Cállense. Cállense, basta, basta. Así la quiero. Basta. No creo que te esté haciendo caso a ti porque él es mi marido. Y gracias, Oscar, realmente eso sí te lo agradezco. Gracias por defenderme y por hacer que esta señorita no le haga caso. Y tú no andes de arrastrar. Nosotros ahorita se están excusando. Escúchame primero. ¿Cómo crees? Primero me escuchas. Tú jamás vienes aquí a ser. Y yo te lo he dicho. Niña. Te lo he dicho. Niña. Que yo soy capaz hasta de mantenerte, sacarte de trabajar. Lo va a mantener. Y es más, ahorita las mujeres ahorita facturamos. Yo soy capaz hasta de mantener a tus hijos. Por eso trabajo. Amo. Ni a mi mujer la tengo trabajando. Manténlos a todos. Ni a mi mujer la tengo trabajando. Tú me encantas a mí. Si quieres, méteme a tu nómina. Manténme a mí también si quieres. Como quieras. Con tal de tenerlo a este hermoso velo. Tan bello. Con sus ojos. Pero yo nada más tengo ojos para ella. ¿Por qué? Ella bien lo sabe. Por eso trabajo. ¿En serio? Me parto el lomo para que ella no tenga que trabajar. No necesitamos que nadie nos esté manteniendo. ¿Has caído en serio? ¿Qué bajo has caído? O sea, Adriana dice que se acuesta con los dos. Así es, Laura. En el gimnasio que hacen orgías, ¿verdad? Y que... Jamás. No, es una mentirosa. Está mintiendo. Está mintiendo. No, eso es mentira. Cuéntale. Tú querías la verdad. ¿Por qué va a mentir ella? No, está mintiendo. Yo no creo que le haga caso a ella. ¿Por qué mentiría? Yo sé por qué está mintiendo. Está mintiendo porque yo no le hago caso. Ella a fuerzas quiere andar conmigo. Yo no le hago caso a la verdad. Siempre la he rechazado. Eso es cierto. Pero acá hay cámaras escondidas. Pues es la verdad. Y ahora quiero saber qué va a decir Daniela, la esposa de Oscar, de que ustedes hagan un trío con un dildo de dos cabezas. ¿Qué dice Daniela de todo este escándalo? Sí, o sea. ¿Qué pasa, Daniela? Que nos diga qué opina de todo esto, por favor. Daniela, adelante. ¿Ha escuchado todo, Daniela? ¿No ha escuchado? ¿Has escuchado todo? Sí, claro que sí. ¿Qué opinas de este trío? No, pues es que ya salía hasta muy sorprendida. Ahora resulta que cualquiera puede venir y quitarme lo que es mío. No tanto con mi comadre, ahora con el mío. O sea, ¿qué te pasa? ¿Todavía fuera entre nosotras? O sea, los tres. Si usted no resultó que ya fuera a los tres. Como hombres, no es mi problema. ¿Qué dice? No te escuché. Que no es mi problema. Si ellas no los pueden satisfacer, por algo me buscaron a mí, por algo me ofrecieron a este trío a mí. No me estás buscando y te buscas. No es cierto. Estabas de ofrecida nada más. Tú nada más andas de ofrecida con todo el mundo. Ustedes me lo ofrecieron a mí. ¿Y tú qué haces? ¿A qué van a llevar a mi casa? Ella sabe que yo amo a mi esposa. ¿Qué le preguntas? ¿Tú qué haces aquí? ¿Yo qué hago aquí? Pues venía a salvar, o se supone que nos preocupaba. Pues no se supone que no tenemos que arreglarlo en privado con ellos para que estuvieran bien. Sí, con razón que eran privado, pues allí la señorita está se sumando, ¿no? Yo no sé de dónde salió ella, la verdad. O sea... Yo la verdad no sé de dónde salió ella. Ella es del gimnasio y nada más. Ya ha estado detrás de mi compadre, como no tienes idea. ¿Y qué crees? No le he hecho caso. Mira, 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 mira nada más que vienes. Vienes a hacer esa escena. Bueno, yo no entiendo esta historia. Ella encontró un dildo de dos cabezas, una historia. Pensó que su marido era gay. Luego resulta que viene Adriana y dice que se acuesta con Oscar y con Julián y que usan un dildo de dos cabezas. Aparte de todo. A ver, tú explícame. Explícame. Es que estás en chica, verdad. A ver. Ya que es mi vida. Yo no tengo caso. Yo no me gusta. Amitita, tú sabes que nosotros dos no haces otra cosa. Pero ¿cómo hacen? ¿A quién le ponen la una de las cabezas del dildo? ¿Cómo es eso? Pues... Un poco de curiosidad, ¿no? Sin ir a la cochinada. No, si no te lo haces. Yo soy una persona súper bono. A mí me encanta. No es la primera vez que lo hago. No es la primera vez que lo hago. Eres una fácil, ya lo sabemos. Ay, pero bien que te gustó. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo en el gimnasio sabes que tú andas dando... Yo siempre he respetado a mi esposa. Pero para respetar contigo ni siquiera es el show. Yo acepté el trío. Pero tú quisiste, ¿no? ¿También? Ah, un minuto. ¿Por eso aceptaste el trío? Porque Julián. Julián me tiene enamoradísima. Pero tú eres poliamoroso, o sea que siempre haces eso, ¿no? Sí, claro, claro, claro. ¿Y cómo fue el trío entre ustedes tres? ¿Qué hacía Oscar ahí en medio? Oscar, Oscar, es que... Yo no entiendo, nadie ni estaba. ¿Qué estás mintiendo? Claro que sí. ¿Cómo eres mentirosa? ¿Tú estabas atrás de Julián? ¿Qué le crees, mi amor? ¿Qué le crees? A ver, yo ya estoy en casa de Julián. ¿Cuál vas a crear esa? Sí, es bienvenido. Julián estaba encima de mí mientras tú estabas atrás de Julián. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso? ¿En serio? Oscar estaba encima tuyo. No, Julián. Julián estaba encima tuyo. Así es. ¿Y Oscar detrás de Julián? Sí. ¡Ay! 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 ¿Estás llegando a alguien de la familia? ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿Ya te pasaste de lista? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Es mentira! ¡Tan natural! ¡No me estás calabando! ¡Ya me tienes! Vamos a empezar. Está mi esposa y está su esposa. ¿En serio? ¡Tú es solo! ¡No te quiero conmigo, Julián! ¡No te quiero conmigo, Julián! ¡No quieres destruirlas! ¡No quieres destruirlas! No es posible. Son dos familias. ¿No las quieres destruir? ¡No! ¡Ya lo hizo! Es que eso es mentira, no es cierto. Eso es mentira. ¿Por qué eres una mentirosa? Eso no puede ser posible. No le puedes creer eso, comadre. O sea, yo venía a defender. A ver, mi amor, no es cierto. Cállate, ya cállate. Pero no hace creer a esta vieja. Si sabes que es tu vida. Si siempre anda de piruja por todos lados. No, 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 no te vas a creer. Mira lo que acabas de ocasionar con todo esto. ¿Qué creen? Con la pura fachita yo la veo. Que con cualquier hombre se puede meter todo lo que tú quieras. Estás mal, de verdad. Soy capaz hasta de mantener a tus hijos. No, yo no necesito que no te vayas conmigo. Yo no necesito que no te vayas conmigo. ¡Eres libre! Estás tan fuerte, en serio. Yo la paso todo el día en la oficina porque a mí me gusta mantener a mi familia. Oye, Oca, pero el más complicado acá eres tú que estás detrás de este plan. ¿Cómo es esto? Es que no entiendo por qué le da pena si ese día estaban tan felices. O sea que él tiene sexo conmigo. ¿Qué? O sea... ¿No está la conleta revalosa? No, no, no. Realmente yo estaba disfrutando, Oca. Vino a destruir nuestros hogares. Nada más vino a destruir nuestros hogares. Quítatela a una c*** que no tienes idea. Porque estás mintiendo de una manera... Por favor, respeta. Pero a todo lo que da. Respeta a los que estamos aquí. No eres calumniando ni inventando... No te das cuenta de la magnitud de lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. Yo nunca he querido estar contigo. No te puedo creer. Porque son súper machitos. No me voy a querer estar contigo. Quítate de aquí porque en serio me estás haciendo un c***. Porque nunca he querido estar contigo. Si nada más vienes a estorbar. ¿Para qué vienes? ¿Qué dices? Pues realmente estoy hasta ya avergonzada. O sea, ahora resulta que hasta a ti también te atiende, fíjate. A ver, ¿y cómo le vas a creer a esta Willa, hombre? Te estoy diciendo que es bien piruja y con todo el mundo quiere. Pues si la conoces es por algo, ¿no? Pero al menos yo lo admito. Al menos yo lo admito. Fíjate, tú fácil también. No le hacemos caso, por eso anda ahí. ¿Por qué no lo admiten? No, hombre, no. ¿Cómo lo vamos a admitir? Te voy a dar casi los c***. Realmente yo venía a que se salvara todas estas c***. Yo venía a que mi comadre no te entendiera. Me da pena con mi comadre, con mi compadre, todas las calumnias que estás haciendo. ¿Cómo crees? ¿En serio te pasas? Imagínate con qué cara las voy a ver ahora. ¿Qué pasas? No puedo, no puedo. En Navidad, a mi comadre, a mi compadre. Mi compadre es como mi hermano. Mi compadre es como mi hermano. Como te digas que estás, te ahogada, c***. En serio, te pasas. Admítelo, que es porque no te hago caso. Siempre, desde que llegué al gimnasio, has andado atrás de mí y jamás te he hecho caso. Siempre te he dicho, tengo a mi esposa y yo no soy c***. Es por eso que mi comadre está pensando todo eso. Eso es c***. Está celosa de la relación que tenemos. Pero tienes, tuviste que buscar y todo. Y yo todo lo que he hecho. ¿Hiciste una maraña? ¿Hiciste una maraña para poderte sacar de todo? Ella lo que está diciendo es que aceptó hacer el c*** porque le gustaba a él, tú no. Pero no es eso, es mentira. Ni siquiera tuvo nada con nosotros, nada. Yo lo admití porque ellos me lo propusieron. Ah, bueno, sí. A ver, a ver, eso me hace acordar a la casa de los famosos que hubo también un intento de trío, ¿verdad? Entre un famoso que le propuso a una famosa para hacer trío. Entonces, como a la famosa le gustaba uno de ellos, aceptó. ¿Ese es tu caso? O sea, como te gusta un él, tú aceptaste hacer chaca chaca. No, la famosa no aceptó. Tú aceptaste hacer chaca chaca chaca. Yo sí acepté. Tú por fácil. Tú por la famosa. Con los dos. Muy bien, señoras y señores, tenemos que ir a una venta, a un corte, porque esto se va a poner... Color hormiga se va a poner esto. ¡Cande la cura! Si ustedes creen que acá terminó, no. Esto recién comienza. ¡Pausa! Mención. Y volvemos. Me está dificultando conducir este programa, me está dificultando porque es una tragicomedia lo que estamos viendo acá, de verdad. Es una tragedia, obviamente, para las esposas y todo el drama que significa todo esto. Sí, la verdad. Pero esto parece una comedia, o sea, Oscar, Julián, Adriana, o sea, de verdad, parece una, no sé, una... Chiste. Una cosa... ¿Por qué me miras con esa cara? No, estoy enojado, estoy molesto. Los hombres mustios son los peores, por si acaso, ¿ah? Sí, molesto. Sí, así es. ¿Por qué está molesto? Cuéntame. Estoy molesto por todas las difamaciones que viene a hacer aquí, con qué cara me viene... Vengo yo a ver a mi mujer y ella no me cree, por... Ahora ella sale que hizo un trío con nosotros, cuando la verdad está mintiendo porque yo no le hago caso, a mí no me gusta. Ella sabe bien que yo me dejé de todas las mujeres de mi vida de noviero, de andar con una y con otra, desde que yo me casé, desde hace 13 años. Parece que no mucho. ¿Sabes qué? Porque decidí estar con ella. ¿Por qué aceptas estar con los dos? ¿Eso es cierto? Dime nada más, ¿qué es cierto? No te digas, no te digas. Tú cállate, tú cállate, Oscar, deja de meterte, cállate. No, no, no. Habla. Es cierto, yo te lo puedo corroborar. ¿Cómo fue cuando estuviste con los dos? Cuéntame. Una vez estuvimos en... fuimos al gimnasio, estábamos en el gimnasio, y Juli me empezó, ya me llevaba como... semanas tratando con él, y a mí me encantó, o sea, es un hombre apasionado, súper atento, amable, o sea, lo quiero muchísimo, me encantó. ¿Y cómo te propuso meter al enano en el tío? Ah, pues una ocasión, estábamos haciendo pesas, y él me dijo que sí estaría bien como para hacer un trío. Y yo le dije, ¿pero con quién? Dice, con mi compadre, con mi compadre, con él, con el que siempre estoy. ¿Ah, sí? Y los dos se pueden poner cosas a las que... ¿Está su esposo? Yo le dije, es que yo me estoy haciendo que también está mi esposa y está... Yo quiero estar contigo, Julián. Muy bien, muy bien, a ver, a ver, a ver, entonces, Julián te planteó para estar con él y con él. Exacto, así es. Entonces tú... No digas mentiras. Entonces... Yo amo mi esposa. ¿Qué tan descarada, maldita? ¿Qué tan descarada, mi esposa? ¿Qué tan descarada, mi esposa? Yo lo acepté, Laura, porque yo estoy enamorada de Julián. Y ustedes dos se lo propusieron. ¿Y cómo hicieron? ¿Ustedes dos se lo propusieron, ustedes dos quisieron estar contigo. ¿Cómo fue esa relación de tres? ¿Cómo fue? Pues yo nunca he tenido una relación de tres, yo quiero saber. Nunca lo tuve, ya estoy vieja, ya no creo que lo tenga, cuéntame. No, fue fantástico porque por fin pude acercarme a Julián, por fin pude besarlo, tocarlo, sentirlo, que era lo que yo quería. ¿Y lo hicieron en el gimnasio? No. ¿A dónde se fueron? A un hotel. ¿Cerca del gimnasio? Sí, por ahí cerca, sí, también van a retirarme tanto. ¿Cómo ves, compadre? Hoy está bien segura, hoy está bien segura, hoy está bien segura, ¿eh? ¿Cómo crees? ¿Por qué no lo han puesto? A ver, no le crean. Me está cayendo el maquillaje, por favor. No entiendo, no entiendo. Fueron a un hotel cerca del gimnasio, ¿y qué pasó? Pues primero llegó Juli, bueno, yo me estuve con Juli. ¿Pero ya te denudaste todo? Sí, claro. Y luego él entró y se desnudó, perdón, perdón, disculpen, no puedo más. Ok, entró él y se desnudó, ¿verdad? Y luego... No le creas, mamá. ¿Y no te dio pena a ti también? Perdón, por favor, oliva de que no le hice caso. Ella es la cara de este, ¿cómo vas a dejar que te anden calumniando enfrente de una cosa? A ver, ya la conoces, es bien mentirosa. Perdón, discúlpeme, pero es que le veo la cara al enano y me da risa, pero no es enano. Muy bien. ¿Y cómo entró en medio de la relación de ustedes? ¿Cómo entra él? Él llegó, bueno, yo ya lo conocía. No, pero a ver, ¿cómo? Cuando estaban en la cama, tú con él. ¿Cómo llega él y qué hace él? Yo estaba con Juli, estábamos en la cama, estábamos tocándonos, haciendo nuestras cositas. Y él entró, él entró en el segundo y llegó por atrás. Empezó acariciando a Julián, empezó a besarme después a mí y poco a poco se fue elevando hacia Julián. Y fue cuando yo ya empecé a disfrutar y vi nada más que ellos estaban, o sea, él, Oscar, estaba atrás de Julián. ¡A Julián! ¿Qué es esto? No, 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 no. Eso es inmoral, no, 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 no. A ver cómo se te ocurre. Eso es una ridiculez. Yo no quiero saber más de la imaginación. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Y qué tú llevas a la botella y tú quedas tan bien? A ver, son tonterías. ¿Cómo le vas a creer esta vieja? Está bien lo que yo estoy luchando, porque sigan adelante para que esta vieja venga aquí y vuelvan a hacer un desfase. ¿Y tú cómo le crees tan bien a esta mujer? ¿La conoces? ¿Y cómo se te ocurre ponerte a decirle que aquella es la hija? ¿Estás viendo que ella le pide nada más para que le caiga? No. Si ellos dos tienen una relación, tú sabes que la progresión de la vacuna. ¿Quieres que la voy a ir con ella? Simplemente. ¿Quieres que la voy a preferir? Si tenemos a nuestros hijos, está pasando la hija. A ver, yo me imagino nada. Ahora yo, ve lo que estás ocasionando. Estás rompiendo dos relaciones, dos parejas que tenemos hijos. No vengas a decir eso, por favor. ¿Qué es lo que quieres? No vas a tener a nadie por lo mismo que tú eres. Mira, eres una revista. ¿Qué pasa contigo? Me ama y yo no quiero estar con ella. No, sí. Dije tragicomedia porque sí, es cierto que también hay momentos en que uno todo esto le da como sonrisa, pero es una tragedia, ¿no? Porque, ¿qué estás sintiendo tú? Ay, no, no, yo ya no sé, me siento muy enojada y si ella quiere estar con él adelante, que se vaya, que se queden juntos, quédatelo. No, 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 sí, te lo regalo, mamacita, la que se lo quede a ti. ¿Cómo se te ocurre? ¡Cállate! ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué estás pensando? ¿Quieres creerle a esta vieja? ¡Cállate! 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 A ver, habla. Si tú quieres, quédate con ella y no pasa nada. Ustedes dos, no sé qué tengan, no sé qué esté pasando con ustedes dos, pero no sé para qué andan proponiéndole cosas a ella. Te digo que le crees. Simplemente vamos al gimnasio ya. Si tú y yo andamos por lo que quieras o como sea, le vamos y le proponemos a quien quieras, a la vecina o si quieres a ella, pero ¿por qué ustedes dos le andan proponiendo a ella? ¿Ella qué tiene que ver aquí? ¡Nadie le pongo! ¡Les encanta! ¡Les encanta! ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué te dejas involver? A ver, a ver, a ver, a ver. En serio, no tiene más que decir mentiras. ¡Ah, chihuahua! No puede ser, en serio. No vengas a chihuahua, sigue. Porque, en serio, se me hace indignante ahorita y vergonzoso saber que ahora resulta que hasta los dos están juntos. O sea, ¿qué es ese tipo de put***? ¿Cómo crees eso? O sea, ¿qué les pasa? Y tú llevas la vaselina y... ¿Cómo crees eso, comadre? Laura, permíteme decirte que mi comadre es abierta. Ella tiene mente abierta. Soy demasiado libre como para que salgas con esas tonterías. Ella no tiene inconveniente con que ellos tengan relaciones o como sea. Ella tiene una relación poliamorosa. Yo soy muy abierta y muy liberal. Por eso no entiendo por qué te pones en esa actitud. Pero yo no sé por qué. Pero aparte no tuve nada que ver con ella. ¿Qué te pasa? No, pues nada. Con ella no jacano, para nada. Ella se está mintiendo para todo. O sea, todos mienten. Si hubiera querido experimentar algo nuevo contigo. Muy bien, pero tú eres poliamorosa, pero hombre con hombre y mujer con mujer. O sea, no entendería que entre ellos estuviera. No, no, no. Ese tipo de... Ahora sí que put***. Porque realmente yo pensaba que era un macho. O sea, yo pensaba que era un macho. No lo sé, ella lo dudo. Ahora ya lo dudo. De verdad. Porque también no. Elina, la gente... Quien hace un trío... Ahorita también te voy a preguntar a ti, Víctor. Quien hace un trío, dos hombres y una mujer, y los hombres se... No, espérate. Es que esto es en vivo, no puedo decir cualquier tontería. Y los dos hombres también tienen sexo. ¿Eso es ser gay? ¿No? No, puede serlo o no. No, depende de cómo cada persona lo viva. Como decía, si una persona está enamorada también de los hombres, entonces ya se puede hablar de que hay una atracción homosexual. Pero si simplemente es una práctica, puede ser una persona heterosexual, pero teniendo una práctica heterosexual. Hay hombres heterosexuales que tienen prácticas contra besties. Exacto. Y eso no los hace necesariamente homosexuales. Es que ahora eso de la identidad sexual ya es como muy... Como, ¿no? Sí. Variada. O sea, cada quien dice lo que quiere, no sé. Se ha perdido mucho el concepto de pareja. Y yo creo que aquí, en este caso, podemos ver cómo se va dando una infidelidad. Porque aquí todos son responsables, creo yo. Efectivamente, la infidelidad es un maltrato terrible y no se justifica por ningún motivo. Sin embargo, se empieza a dar, señora Silvia, cuando la pareja, cuando una de las dos partes empieza a ser como más con sus hijos y por ese deseo de ser tan buena madre o tan buen padre, excluye a la pareja. Pero ella no. Ella se acostaba todos los días con el marido, nunca ha tenido un problema, digamos, de ese tipo. Pero sin embargo decía que nunca iba a ir con el gimnasio, que siempre quería estar con sus hijos. El tema es tratar de comunicarse. Comunicarse para poder satisfacer las fantasías con la pareja. Pero esto no es comunicación, esto es mentira. Exacto, con comunicación para que se pueda llegar a ese encuentro. Pero si una persona encuentra que la otra persona es muy cerrada, que no sé si es el caso, no estoy diciendo que se lo sea, pero si una persona es muy cerrada y el otro quiere o la otra quiere tener alguna aventura más abierta y piensa que va a ser juzgado o criticado, pues no lo va a tener. Pero hasta ven películas pornográficas ellos, entonces, o sea, creo que la mujer es abierta. Víctor, ¿tú tendrías un trío o no? Perdón, perdón, es que ya de verdad, en serio no. Sí. ¿Sí o no? Ah, no, claro que no. ¡No! No, bueno, hoy estamos dudando de todos los hombres, ¿eh? No, si me dejas, si me permites ser muy sincero. Muy bien, muy bien, ah, no, tú ya has tenido tríos. Ay, ¿te ves muy fresco? Sí, ¿no? Pero no con hombres, sino con dos mujeres. Muy bien. En Acapulco, en un table dance, ahí fue con mi hermano Miguel, hicieron barbaridades. Muy bien, vamos a regresar a la historia. Uy, que lo que pasa en Acapulco se quede en Acapulco. Lo digo yo, que no he hecho yo, que no he hecho en Acapulco. Muy bien. Extraño Acapulco. Muy bien, regresamos. Porque acá están las mamás. Las mamás de ustedes dos. Las mamás de ustedes han escuchado todo. Ahora, ¿qué dirá la mamá de su hijito, Julián? O sea, que soy muy macho. Sí. Eso definitivamente ya lo sabe. ¿Quién más como ella me puede conocer? Sí, exacto. ¿Quién más que los normales? Así es sencillo. A mí me gustan las mujeres. Muy bien, pero una cosa es que te guste a la mujer y otra cosa es que te gusten los tíos, ¿no? No, no, no. ¿Y si lo hubiera querido hacer? De mi esposa. No se lo proponga mi esposa, que ella decía. Tú ni opines. De verdad, eres un relleno aquí. Querían experimentar. ¿Cuál experimentar? Yo hubiera experimentado con mi esposa. Claro, sí. Por eso me lo ofrecieron. A ver, Oscar, es que de verdad no sé qué tengo en este momento que lo veo a Oscar y me da, no sé, me da como risa. ¿Por qué estás tan histérico, Oscar? Pues porque no puedo entender que esta mujer venga aquí a decir, difamar a mi compadre. cuando ella andaba de zorra detrás de él. Ah, ¿qué es eso? No sé si era una mujer zorra, pero... ¿Y tú qué es si tú estás en el medio? Llegate después y también entraste al trío. Es que eso es mentira. Para empezar, es mentira. No puedo creerlo. Lo que está diciendo, eso es mentira. Querían experimentar. Y por eso fue que hicimos el trío. Querían experimentar. Yo solamente quería estar con Julián. Julián fue el que me dijo, vamos a agregar a mi compadre. Jamás quise estar contigo, por eso andas inventando todo. Exactamente. Yo estoy en el momento de lo que estoy diciendo. No lo propusieron ni a ella, una desconocida. Que nadie lo hizo porque va de nuevo. ¿Por qué? ¿Ahora quién la conoces? ¿Ahora qué se traen ustedes dos? ¿Ahora qué se traen ustedes dos? No, ¿verdad? ¿La conoces no? No, no la conozco. A ver, nunca. Todo el mundo sabe que ella anda detrás de todos. Ustedes dos andan muy juntitos siempre. Ella es mi fácil. Juntito siempre. 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 No tenemos más sorpresas. Pero hay una cosa que me quede curiosa. ¿Y quién de los dosis mejor en la cama? Mil veces Julián. ¿El otro no lo sirve? No. No. ¿El otro cómo es? No me conoces. Es que no sabes. El otro con problemas. ¿Por qué? Julián no es una buena calidad. Julián es más agresiva. ¿Tú eres un agresivo? Es que eso es mentira. Para empezar. Julián es más tierno. ¿Y tu marido es agresivo? No, pues ya vi que, no sé, yo creo que en la cama con ella tal vez puede ser que sea un animal, ¿no? Para estar con una cualquiera, pues puede ser. ¿Qué te hace falta? Yo soy muy libre contigo. Ahora resulta que tú también estás entrando en el juego de esta disculpa. De nuestra comadrita, mira nada más. Empieza ella y luego vas tú. Vas a creerle a esta mujer. Vela, 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 nada más. ¿Qué le vas a creer a ella? Tú dime, ¿qué voy a pensar de ella? ¿Cómo le vas a creer a esa mujer? No le vamos a meter con ella y nosotros menos. Mira, ¿sabes qué? Cállate ya. Ya, ya, cállate. Vamos a una pausa comercial. En serio. Tengo una mención. Y ahí llegan. Más sorpresas. No, no, no. Más sorpresas. Muy bien, señoras y señores. Esto de verdad es un programa que... Pocas veces he conducido un programa. Lo veo a él casi llorando acá. No, ya estoy bien. Esta mujer ya me tiene harta. Ya callate. No es posible. ¿Harta? No, ya. ¡Harta! ¿Harta? Ah, no, bueno. ¿Harta? ¿Qué cosa? Ya ahí ya vamos a empezar. No, bueno, ya lo sé qué hacer. ¿Tienes algo oculto? ¿Tienes algo oculto que decir? ¿Harta? No tengo nada que decir. ¿Te encanta ser pasiva, acaso? ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué estás hablando? ¿Ahora de qué hablas? ¿Por qué harta? ¿Mujer? ¿Eres niña o qué? ¿Por qué te expresan así? A ver. ¿Eh? ¿Es un destino? No, no es un destino. No, no es un destino. No, no es un destino nada más así. No, está bien. Es súper maravilloso el señor. Bueno, tómalo como quieran, últimamente. Si le crean a esta mujer, si le crean a esta mujer, ya crean todo lo que quieran, últimamente. ¿Qué le dan? ¿Cómo quieran? Pero del dicho. El hecho, hay mucho trecho. Pues dile, está muy bien. Haz lo que quieras. ¿No estás haciendo mucho morlote aquí? Nada más por eso. La loca, ella y ella. Haz loca. Ahora me acuerdo cuando me naciste a 15 años. Más loca tú que te dejas engañar. ¿Qué pasó en los 15 años? Ah, no, pues es que en los 15 años de mi hija, estuvo muy feliz. Y yo todavía Riz y Rizán, pero creyendo que era muy cotorre joven, ¿no? Él. Pues sí, mi marido o esposa o no sé. Se puso bailar la de Gloria Trevi, la de me solté el cabello y no sé qué. Y me solté el cabello, papá. Acuérdate, ¿cómo hiciste? Y te lo soltaste. Y te subiste a la mesa y hiciste muy feo. Estaba, estaba divinita. Y te lo soltaste. Era pura diversión. Yo pensaba que era diversión. Mira con qué me vienes ahora. Hola, qué, compadre. ¡Dime, solté el cabello! No, yo no veo que no diga de su habilidad, pues puede hacer eso, no hay sin problema. Sí, compadre, sí ya sabe. ¿Cuándo no me culas, compadre? Ya andaba con las copas y me puse a bailar, ¿cuál es el problema? En tacones, en tacones, ¿no? ¿Cuál es tacones? Ahora resulta que en tacones. Ahora resulta que en tacones, ¿qué te pasa? ¿Estás loca ahora sí? ¡En tacones! No, está loca. ¿Se imaginan a este con tacones? ¡Me muero! ¡Vaya! ¡Ándale! Ahora sí, ¿no? ¡Tu show, no? Si te encantaba, te encantaba, te encantaste. ¡Muévete! ¡Mira nada más lo que llegas a hacer! ¡Muévete! ¡Mira nada más lo que llegas a hacer! ¡Es para mí! ¡Que se ponga hasta te volar a bailar! ¡Yo güey! ¡Es que para qué le echaba a bailar! ¡Muy bien! ¡Yo no sabía eso! ¡Es que obviamente ha hecho a ella! ¡Es que no lo ha hecho! ¡Es que no lo ha hecho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para qué te pongas en contra de ella! ¡Que pase la madre de Julián, que está al borde de un coma diabético allá atrás! ¡Adelante la madre de Julián, que está sumamente avergonzada con toda esta historia, ¿verdad? Buenas tardes, Laura. Tú eres una mentirosa. ¿Por qué? Nada más vienes a mentir. ¡Claro que no! Vienes a mentir. ¡Claro que no! Mi hijo no es gay. Y tú, acuérdate, acuérdate, cuando mi hijo te pidió matrimonio a mí, yo estoy consciente cuando él se desgastó con lágrimas de sudor de sangre para comprarte ese anillo que traes. Y desde ahí te prometió jamás ponerte el cuerno y siempre estar al pendiente de ti y hasta ahorita lo ha hecho y lo ha cumplido. Señora, ¿y en su casa a veces no ha tenido infidelidades? No, yo le pasé tres infidelidades, perdón, antes de que se casaran. Antes de que se casaran. De ahí yo ya no le permití nada, nada, porque le dije que si se casaba contigo era porque se iba a dedicar a ti, a su casa y a sus hijos. ¿Y por qué la chica va a decir semejante cosa? Porque es una mentirosa, es una mentirosa. No tengo por qué mentir, señor. Eres una mentirosa. No tengo por qué mentir. ¿Te gusta estar destruyendo matrimonios? ¿Su hijo no quiere hablar? Ahí está, ahí está. No, ahí está. Es una mentirosa. Es una mentirosa. Que pase la mamá de Oscar. Ay, este programa se me ha leído. No, no, no quiero que termine. No lo va a aceptar. Una hora más. Que pase, por favor, Luisa, la madre de Oscar. Oscar, el tiempo se nos va, Dios mío. Muy bien, señora. Siéntese, por favor. Buenas tardes. Lo que ella va a contar sí es un poco dramático, o sea que ahora sí vamos a ponerle un poco de seriedad a esta historia. Porque pues ella, desde que Oscar era chico, se dio cuenta de que tenía rasgos, ¿verdad? Así es. Bueno, ellos fueron amigos inseparables desde la niñez. Con Julián. Con Julián. Julián y Oscar, amigos inseparables. Ellos pues convivían mucho, se dormían en la casa, a veces en la mía, a veces en la de la mamá de Julián. Dormían en la misma cama y eso yo lo veía normal, ¿no? Porque hasta cierto punto, bueno, son niños, no hay tanto problema. Pero, bueno, conforme va pasando el tiempo, yo voy viendo ciertas actitudes que ya no me agradaron tanto. Vamos porque el tiempo se nos va. ¿Qué cosa es lo que tú viste? Bueno, que cuando ellos ya eran adolescentes, un poquito más grandes que los adolescentes, querían seguir durmiendo en la misma cama, querían salir o estar juntos mucho tiempo. Y cosas así por el estilo que no eran normales. ¿Tú los viste besándose? Yo los vi besándose. ¿Qué? Yo tengo malo. Vamos con la cámara punta, por favor. No se les va a dar la oportunidad. ¿Qué es las cosas que está haciendo tu mamá? Eso no te inculqué, Julián. Gracias, señora. Eso no te inculqué, Julián. Yo siempre te di principio sin valor. Ahí estamos viendo a Julián y a Oscar. Ay, no, bueno. Ay, madre santa. Uy, ahora bueno, ¿eh? ¿Cómo? ¿Me estás haciendo esto a mí? ¿Te besaste? ¿Tienes una relación con él? Y así que querías casar, estás mal, ¿eh? A ver, a ver. Ya. ¿Qué más quiero estar contigo? ¿Ves lo que ocasionaste, mamá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si ya lo sabías, mejor no lo hubieras hecho. Sabes que yo le doy mucho a ella. Pásate, a mí no me amas. Ya, Julián, nunca le enseñé eso ni le inculqué eso. A pesar de que me quedé sola con él, yo le di todo lo que yo pude, Julián. No es posible. Me perjuraste y me juraste que jamás lo harías y que te ibas a casar con ella y que te ibas a dedicar a ella. ¿Qué pasó? ¿Por qué eso, mujer? Así fue, yo la amo. ¿Así, Julián? ¿Y tú qué vas a decir? ¿Así? ¿Qué vas a decir, Oscar? A ver, ¿tú qué tienes que decir? Soy tu madre, cara. Yo sí amo también a Julián, pero también te amo a ti. ¿Cómo? Pero también te amo a ti. No, no, no. Eso no me puede estar pasando. ¿Es en serio? Cállate. No, yo no quiero saber nada de ti. No quiero saber nada de ti. ¿Cómo puede ser posible que me estés haciendo esto a mí? A nuestros hijos 13 años. ¿Por qué estás conmigo? ¿En serio? Oscar, yo no quiero saber nada de ti. Te digo y te dije. Te dije que... No, mamá. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te gustaba estar con nombre? que están en estado de shock realmente las dos esposas y lo que están diciendo ellos, que es lo que a mí me deja sin palabras, es que más aman a la esposa, pero también se aman entre ellos. O sea, ¿eso es ser bisexual? Es una característica de la bisexualidad, Laura. Pero aquí lo importante hubiera sido hablar a tiempo con tanta información que hay apertura, ¿por qué hacer tu vida a otras personas? Sí, el problema es que ya se nos fue el tiempo y tengo que despedir el programa y nos hemos quedado a media, la señora llorando. No llores, señora. Es que yo no le inculqué eso. A pesar de que lo críe yo sola, yo di todo por él, le di los principios y los valores y como para que él me salga con eso y todavía se lleva entre las patas a mis nietos, a mi nuera. O sea, ¿qué se pasa? ¿En qué momento pensaste? ¿En qué momento lo hiciste? ¿Por eso te partiste todo el físico para darle ese anillo? ¿Para hacerle esto? Ese anillo que decía que me amaba, que me querían, que me volviste a mi amor. Muy bien, este programa continuará. Les contaremos qué fue lo que pasó y el tiempo se nos fue. Que Dios lo bendiga. Y hasta mañana, hasta mañana. Disculpen. No, 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 no. Libia.